En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy comenzamos la novena de Pentecostés. Hoy, como los apóstoles, nos reunimos junto a María para implorar el Espíritu de Dios que enriquece a la Iglesia. Cada día pediremos uno de los dones del Espíritu Santo. En este primer día pedimos el don de la sabiduría, es decir, la efusión del Espíritu Santo que concede como gracia la sabiduría que nos asiste y nos afianza en el camino de la vida. El Espíritu de Dios es el maestro interior que hace sabio el corazón de los sencillos y lo abre para recibir la palabra de Jesucristo, que es la verdadera sabiduría del Padre. Juntos decimos, ven Espíritu Santo. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Espíritu Santo. Espíritu cuya unción nos fortalece. Ven Espíritu Santo. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ven Espíritu Santo. Espíritu de verdad que nos instruyes. Ven Espíritu Santo. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia infunde en nosotros la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo, de tu sombrayo. Amén. Ven, Padre de los pobres, ven de abortedones, ven de corazones, lócido reparo. Amén. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo, de tu sombrayo. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo, de tu sombrayo. Amén. Gracias por ver el video.